La boquita, la marea super baja Si se aventó sus cuantos metros El efecto de la marea baja de la erupción del volcal Tonga Tiene el lanche entrando El canal saliendo Pues acá parece un día normal Un día normal Del lado de la boquita, pero si el mar está muy recorrido Pero no, se ve como si fuera un día normal de marea baja Las piedras de aquel lado, ya la vio